Muy buenos días queridos alumnitos, les doy la bienvenida a nuestro curso de comunicación y nuestra sesión de hoy día es nuestro plan lector y que tiene por título bla 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 Dios mediante tengamos un excelente día lleno de muchas bendiciones y que se nos cumplan todos nuestros proyectos del día de hoy Bienvenidos queridos alumnitos Sabrina es una niña muy charlatana que está en cuarto grado su mamá dice que Sabrina habla mucho porque es muy inteligente su papá dice que Sabrina habla mucho porque se parece a la mamá su abuelita dice que Sabrina habla mucho porque tiene muchas cosas para contar y la maestra dice por favor Sabrina para de hablar La cuestión es que Sabrina es una niña muy conversadora que no cierra la boca en todo el día siempre está bla 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 en la escuela y aunque se le gasta la saliva sigue bla 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 como si fuera una radio encendida cuando entra en un hospital en una iglesia o en la habitación de su hermanito bebé habla muy bajito pero igual habla la gente se cansa de escucharla y se van la dejan sola pero Sabrina no se da por enterada y sigue contando su historia sin fin hasta que un día le ocurrió algo increíble se encontró con un extraterrestre los hechos ocurrieron de la siguiente manera Sabrina estaba de visita en la chacra de sus abuelos ni bien llegó lo primero que hizo fue correr hacia el gallinero a saludar a los pollitos que habían nacido el verano anterior y que se habían transformado en orgullosas gallinas y en elegantes gallos de crestas rojas al escucharla se refugiaron en sus nidos porque todavía les duraba el mareo de su charla pero a Sabrina no le importó y fue corriendo hasta el chiquero de los cerditos esos también habían crecido y ya eran unos reverendos chanchos al verla les atacó una especie de depresión y perdieron el apetito por toda la chacra se había corrido la voz de su llegada y los caballos habían galopado hasta la pradera más lejana y las vacas se escondieron en la alboreda y las ovejas corrieron balando desesperadas por las lomas ¿Qué pasa en esta chacra? ¿Nadie quiere ser mi amigo? protestó Sabrina un poco triste caminó hasta el arroyo para conversar con las ranas y los grillos en eso estaba cuando de pronto escuchó un ruidito sorprendente ñiqui, 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 ñiqui era como si alguien pedaleara un triciclo pero ¿quién podía andar en triciclo por el campo? se dio vuelta porque el sonido se detuvo justo detrás de ella y entonces lo vio ñiqui, ñiqui, le dijo al extraterrestre Sabrina se quedó muda por primera vez en su vida era un ser extraño pero tan hermoso como un ángel su sonrisa amistosa y sus ojos mansos demostraban que era un extraterrestre feliz se sentó junto a ella y la tomó de la mano así estuvieron los dos largo rato inmóviles y silenciosos escuchando los bellos sonidos de la naturaleza el agua cantarina del arroyo el canto de los pájaros el susurro de la brisa en el trigal el zumbido de los insectos Sabrina escuchó todo con atención y se dio cuenta de que era la primera vez que oía tan hermosa música y su asombro fue enorme y su felicidad también cuando se despidieron ya estaba atardeciendo el extraterrestre le prometió volver algún día y Sabrina le agradeció la enseñanza valiosa que había recibido porque entendió que saber escuchar suele ser tan maravilloso como saber hablar la autora Julia Chactoura bueno chicos, luego de haber leído una o dos hasta tres veces hasta poder comprender la lectura procedemos a hacer nuestra comprensión de lectura sobre el sinónimo de las siguientes palabras charlatana, que significará, cual será su sinónimo juguetona, ya saben que su sinónimo es el significado igual pero de diferente escritura juguetona, animadora, colaboradora, habladora susurrando, hablar fuerte, hablar despacio, hablar rajito, gritar marca la cualidad que destaca en Sabrina era una niña tierna con sus mascotas era una niña muy inteligente era una niña muy conversadora era una niña que contaba cuentos en horas de clases ¿cómo crees que la vida en el campo? da tu opinión ¿por qué crees que la mayoría de las personas eligen el campo como un lugar de descanso? ¿qué le enseñó el extraterrestre a Sabrina? chicos, cuando respondan las preguntas o empiecen cualquier escrito siempre se empieza con mayúscula y los nombres propios también son con mayúscula y después de un punto también es con mayúscula ahora, dibujar extraterrestre con Sabrina a ver, ¿cómo la imaginas a Sabrina? con el extraterrestre si lo dibujas, por favor, bien bonito y bien colorido hagan arte, chicos es lo más bonito que es dibujar bueno chicos espero que les haya gustado nuestro plan lector de hoy día que ha sido muy interesante hemos aprendido que no solamente hay que hablar hablar, hablar, hablar también hay que saber escuchar bueno chicos cuídense mucho que tengan una linda tarde y un lindo fin de semana hasta pronto no olviden leer su durita y hacer su resumen gracias